La muestra del destacado artista visual cubano Nelson Domínguez muestra diferentes etapas del trabajo del pintor, ilustrador, escultor y ceramista. Es este un recorrido por varias exposiciones que evidencian la libertad creativa del autor. La exposición es una serie de serigrafías grabadas del maestro Nelson Domínguez tomadas o expuestas antes en la Galería Molinos Rojos ubicada en Teatro de los Elementos en el Jovero. Tiene siete obras en general y bueno, es recogida de varias series que él ha tratado a lo largo de su desempeño artístico. Una de ellas muy importante es la de la obra acá del homenaje que hizo a Robaina. Es una invitación hecha desde el año pasado, desde el 2023 y no se había podido concretar entonces bueno ya a principios de este año si pudimos tener la oportunidad de venir hacia acá y montar entonces la exposición de Nelson Domínguez. Va a estar hasta finales de marzo. Trasladar la expo desde el corazón del Escambray hasta el centro de la ciudad para compartir el arte con los más variados públicos es el objetivo fundamental de esta serie de serigrafías. Alien Armas Enríquez, Notizur